¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, comentaros ahí un par de cosillas. Lo primero, mañana martes por la tarde a partir de las 5 tendremos nuestra primera retransmisión en mi nuevo canal de Twitch. Os recuerdo, twitch.tv barra nachoarranzartist. Pues nada, os agradezco mil vuestra paciencia, ya que por problemas técnicos ya visteis que el equipo que tenía estaba muy justo para temas de streaming y pues nada, he tenido que pillarme uno nuevo, que aguante ahí un poquillo el tema este de las retransmisiones en directo, he montado aquí un tinglao que te caga para que todo funcione bien y esté todo ahí a punto, ¿vale? Para poder hacer ese primer directo en mi nuevo canal de Twitch. Comentaros, pues nada, que será mañana martes a partir de las 5 más o menos. Os avisaré 10-15 minutos antes del directo. Y nada, bueno, que lo que he tardado así de más ha sido pues por tenerlo todo ahí a punto y pues bueno, hasta aquí ha funcionado todo y tal, pues os podéis imaginar. Sobre todo para mí, que a nivel de redes soy un poco torpe, pues horrible. Eh, ¿qué contaros? Pues nada, en esa conexión, pues os empezaré a contar ahí un poquillo de qué va a ir todo el tema de mi canal, qué es lo que voy a hacer con él, eh, intentaré ser lo más constante posible a nivel semanal, ¿vale? Tener ahí varias conexiones. Va a depender mucho de mi, eh, de mis compromisos profesionales, ¿vale? Ya que, bueno, si me conocéis, si me habéis seguido por ahí por redes y tal, eh, pues bueno, eh, vivo de esto desde hace ya años y, eh, pues bueno, eh, de vez en cuando, pues bueno, en función de los compromisos, pues podré dedicarle más o menos tiempo, pero bueno, al final estaremos ahí. Haremos cosas, vais a ver por aquí, pues como por ejemplo, esto pues en, en digital, sí o sí, siempre es totalmente necesario. Y luego también, pues, haremos cosillas también en tradicional. Esto, ¿vale? Es totalmente necesario, tanto en papel como en digital, siempre, tanto el uno como el otro, súper importante. Y luego, pues, eh, os contaré cosillas, ¿vale? De, de qué vamos a tratar y tal. Daré algunas pinceladas de vez en cuando de cómo hacer algunas cosillas, pero bueno, con, con mucha cautela ya iré contando de cómo lo iré gestionando, ya que, bueno, para los que no me conozcáis, tengo unos cursos online desde hace ya seis años y, bueno, pues, tengo ahí unos cuantos alumnos que, lógicamente, eh, pues bueno, el caso es que ya os contaré de todo esto y hablaremos de ello en directo, eh, ver un poquillo, pues, de qué va a ir la historia y qué es lo que voy a aportar y en función del tiempo, del desarrollo y de si yo voy viendo, pues, que hay gente que se anima y que me sigue y demás, pues, bueno, iremos alargando y proporcionando y ofreciendo diferentes tipos de recompensas, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, importante, que disfrutéis con los diferentes desarrollos que voy a hacer. Fan arts, ilustraciones, eh, diseños de personajes, páginas de cómic, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, que veáis y que podáis empaparos un poquito de los diferentes desarrollos que vaya haciendo. Espero hacerlo, eh, muy ameno. Espero que no ríamos ahí en condiciones y, pues, que no me machaquen mucho si no me da tiempo a estar muy al loro del tema del chat, ¿vale? Ya que, pues, bueno, imagino que, eh, para mí el hecho de cuando me centro ahí en el dibujo y demás es como que me centro mucho y luego, pues, bueno, imagino que será cuestión de tiempo y de acostumbrarse. Así que nada, simplemente, os recuerdo, mi nuevo canal, eh, twitch.tv barra nachoaranzartists. Os metéis dentro y arriba a la derecha le dais al corazoncito para seguirme y para que en cada directo que haga o comience os llegue un aviso, un email y os diga, os avise de que Nacho Aranz está en directo. Y así, pues, eh, no os podéis, bueno, que así no os podáis perder ninguno de los directos que haga. Eh, nada más. Hasta mañana, eh, 5 de la tarde, 10, 15 minutos antes, eh, os mandaré un aviso de, eh, que estamos ahí en directo. Os dejo por aquí con la despedida y nos vemos. Gracias chicos. Chao, chao. Chao.